Muy bien, señor presidente. Procedo a tomar votación. Señoras y señores de asambleístas, por favor, registrar su participación en las pruebas electrónicas. Si quiere alguna novedad, por favor, informar a esta secretaria. Gracias. 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 Me permite informar, señor presidente, que contamos con ciento veintitrés asambleístas registrados. Segura consideración de la Asamblea Nacional, la moción presentada por el asambleísta Ángel Händel para que el asambleísta Eddie Peña Fiel sea miembro del Comité de Ética en representación de la Bancada de Integración Nacional, BID. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Gracias. 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 Señor operador, presentes resultados. informo, señor presidente, que contamos con ciento veintiún votos afirmativos, cero negativos, un voto en blanco, una extensión. Por tanto, ha sido aprobada la promoción presentada por el asambleísta Jim Gende para que el asambleísta Edith Pellafiel sea miembro del Comité de Ética en representación del bloque de la Bancada de Integración Nacional. Gracias.